Ahora vengo a verte Pues sé que ya no me amas Mira, no seas ingrata Te adoro con el alma Dices que ya no me amas Porque ya no me quieres Recuerdas que diste Lo que jamás se vuelve Fuiste cruel Con haberme engañado Jorando que me amaba Estando enamorada Yo sin ti No sé ni qué pensar En ti existe una mancha Que no podrás borrar No sé ni qué pensar No sé ni qué pensar No sé ni qué pensar